No se metan con el diablo Me pueden salir quemados Siempre he pensado positivo, evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo Pero traigo una vereda pa'l que se pase de vivo Póngase trucha cabrones, nunca se metan conmigo Si tienen algún problema, con gusto aquí lo recibo No ando con chingaderas, ni tampoco de manguera Los pies firmes en la tierra, somos de buena madera Mi madre es mi vida entera, listo esto pa' lo que venga Mi familia tendrá todo hasta el día que yo me muera Perdona a mis jefecitos, por ser un dolor de muelas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Empezamos con los acordes La canción está en el tono de La menor Pero lo pueden pensar como si estuviera en el tono de Do Tenemos estos acordes aquí en la pantalla Si no saben leer estos cuadros Tengo un video aquí abajo en la descripción Donde te enseño cómo leer estos cuadros Es muy muy fácil Tenemos Fa Con los mismos dedos Con los mismos dedos tenemos Sol También tenemos La menor Y por último también tenemos Mi séptimo Acá, traste uno en la tercera cuerda Con el primer dedo Y con el segundo dedo Traste dos en la quinta cuerda Y todos los demás cuerdas al aire Ahora, ¿cómo rasguemos esos acordes? Ok Cada acorde tiene dos bajeos Que cada acorde tiene dos bajeos Ok Ahora En esta canción Los que tienen los dos bajeos Van a ser Fa Y La menor Ok Sol Y Mi séptimo Solamente van a tener un bajeo En esta canción Ok Pero Fa Y La menor Vamos a usar los dos bajeos Pum 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 Ok Cuando tocan Fa El primer bajeo es ahí En la cuarta cuerda Donde está tu tercer dedo Cuarta cuerda Lo tocan Y luego es Riva abajo Así mira Y luego el segundo bajeo Es esto Mira Mueve tu tercer dedo A la quinta cuerda En el mismo traste Ese es el segundo bajeo Y luego es Bajo bajo Entonces Primer bajeo Riva abajo Y segundo bajeo Bajo bajo Así Hazlo despacio Primero Y luego Rápido Así como la canción Y es lo mismo En La menor Cuarta cuerda Quinta cuerda Cuarta Quinta Es lo mismo Entonces practican así Fa Hazlo despacio Tú si eres principiante Y luego La menor Fa La menor Luego poco De poquito a poquito Más rápido Porque es mucho Que tienes que brincar Porque Fa Está aquí Y La menor Está aquí Vas a mover la mano Mucho Por eso Hazlo despacio Primero Para que tus dedos Se acostumbren Y luego lo vas a poder Hacer rápido Ok Y cuando tocan Sol Solamente van a tocar El primer bajeo Mira Por ejemplo Fa Siempre cuando tocan Sol Tocan la cuarta cuerda Y luego es Bajo Bajo Y siempre cuando tocan Sol Va Fa Antes Y La menor Después De Sol Entonces Fa Sol Y luego La menor Ok También lo mismo Con Mi séptimo Antes de Mi séptimo Siempre van a ver Fa Antes de Mi séptimo Y luego La menor Después de Mi séptimo Ok Es lo mismo Cuando tocan Mi séptimo Tocan la sexta cuerda Al aire Y luego Bajo Bajo Así mira Entonces por ejemplo Mira Fa Mira Fa Riva Bajo Y luego Mi séptimo Bajo Bajo Y luego La menor Otra vez Otra vez Riva Bajo Mi séptimo Bajo Bajo La menor Hazlo despacio Fa Mi séptimo Y luego La menor Ok Más despacio Despacio Y luego rápido Y de vez en cuando Se escucha un adorno Cuando está cantando Nathanael Ese adorno Ok Es muy fácil Pon tu segundo dedo En la primera cuerda Tu segundo dedo En traste siete Ok Lo vas a tocar Y luego después de tocarlo Baja tu tercer dedo A traste ocho En la misma cuerda Así mira Luego quitas el tercer dedo Tocas traste siete Otra vez Mira Y luego vas a hacer esto Pon tu primer dedo En traste cinco En la primera cuerda Tócalo Baja tu segundo dedo En traste siete Y luego quítalo Se va a escuchar así Mira Entonces en total Pero es rápido Mira La 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 Fa Fa Y luego después de hacer Después de hacer Ese adorno Estás tocando La menor Mira Fa Y luego la menor Cuando hacen esto Cuando hacen eso Figura en tu mente Que cuando haces eso Es como si estás tocando El primer bajeo De la menor Entonces cuando haces esto Es como si estás haciendo El primer bajeo De la menor Entonces Entonces después de hacerlo Ya no necesitas Hacer el primer bajeo Simplemente el base Mira Que va después del primer bajeo Que haces después del primer bajeo Es arriba abajo ¿Verdad? Entonces Y luego arriba abajo Y luego continúas Con el segundo bajeo ¿Ok? Entonces Mira atrás Ok ahora Déjate enseño El adorno Que va al principio ¿Ok? En la tercera cuerda Traste dos En la tercera cuerda Con el primer dedo Y luego ahí dice Dos P Cero Eso es esto Mira Entonces Traste dos Una vez Tocas Traste dos Otra vez Pero luego Quitas el dedo Para que se escuche así En la tercera cuerda Entonces Traste dos Y luego Dos P Cero Y luego Traste tres En la cuarta cuerda Así mira Y luego Pon tu primer dedo En traste dos En la cuarta cuerda Y pon tu segundo dedo En traste tres En la quinta cuerda Tócalo Toca los dos Y luego Pon tu primer dedo En traste dos En la quinta cuerda Y vas a tocar La quinta cuerda Y la cuarta cuerda Al aire ¿Ok? Y luego Cero cero La quinta Y la cuarta cuerda Al aire Así Todo Ahora Entramos al re quinto Ok Aquí Estamos usando La tercera Y la cuarta cuerda ¿Ok? La tercera Y la cuarta cuerda ¿Ok? Usualmente Cuando estamos requinteando Usamos las dos cuerdas De abajo Pero en este caso Estamos usando La tercera Y la cuarta cuerda ¿Ok? Entonces Traste cuatro Y cinco Cuatro En la tercera cuerda Y cinco En la cuarta cuerda Y ahí ves que hay Líneas diagonales Como siempre Esas líneas diagonales Significan Que tienes que resbalar Los dedos Hacia los próximos trastes Que son Cinco Y siete Entonces Tocas traste cuatro Y cinco Tócalos Y resbalas Los dedos Hasta que tus dedos Lleguen a traste cinco Y siete Así Y luego toco ahí Cinco y siete Una vez Y luego dos veces más Así mira Así Y luego ahí dice Cinco y siete Líneas diagonales Hacia nueve y diez Aquí vamos a tocar Cinco y siete Pero resbalamos los dedos Hasta que llegamos a traste nueve Y diez Nueve en la tercera cuerda Y diez en la cuarta cuerda Entonces en total Otras, otra vez Y luego nueve y diez Dos veces Y luego te regresas a traste cinco y siete Dos veces Cuatro y cinco Cuatro y cinco Y luego resbala los dedos Hacia cinco y siete Y luego cinco y siete Y luego cinco y siete Resbala los dedos A siete y nueve Así Y luego seis y ocho Y luego cinco y siete Despacio Es así Mira Empieza igual Como la primera parte Y luego cinco y siete Y luego cuatro veces Y luego cuatro veces más Y luego en la tercera cuerda Ahí está tu dedo en traste cinco Tócalo una vez Y luego traste cuatro Y luego siete Traste siete En la cuarta cuerda Y luego cinco Así Y luego siete y cinco Otra vez Y luego tres Y luego traste ocho En la quinta cuerda Y luego traste siete En total Cinco, cuatro, siete, cinco Siete, cinco, ocho, siete Así 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 OK Aquí resbalamos los dedos Este Empieza donde sea Pero tienes que resbalar los dedos Hasta que tus dedos lleguen atrás de 8 y 10 Así Y luego una vez Y luego dos veces más Así mira Y luego 8 y 10 Resbala los dedos a 12 y 13 Recuerda Ahora en esta parte estamos usando Las dos cuerdas de abajo Ya cambiamos a las dos cuerdas de abajo Entonces otra vez 8 y 10, el resbalo Una vez, dos veces Y luego 8 y 10 Resbala los dedos a 12 y 13 Y luego dos veces más Y luego 8 y 10 Tres veces, rápido Y luego 7 y 8 Y luego 7 y 8 Con el resbalo hacia 8 y 10 Así Así Y luego 8 y 10 Una vez Y luego 8 y 10 Resbala los dedos a 10 y 12 Y luego 9 y 11 Y luego 8 y 10 Así Así En total En total Ok Ok Este resbala los dedos Desde 7 y 8 Hacia 8 y 10 Así Así mira Así Y luego 8 y 10 Y luego 8 y 10 Aquí tenemos líneas diagonales Ahora esta vez Tienen que resbalar los dedos Hacia abajo Hacia abajo Hacia este lado Así Entonces 8 y 10 Resbala los dedos abajo Hasta que lleguen Atrás de 5 y 6 Así Y luego 3 veces ahí Y luego 5 y 6 Resbala los dedos Para abajo Hasta que lleguen Atrás de 4 y 5 Así En total Y luego Toca ahí 4 y 5 Una vez Así Y luego Ponlos El primer dedo Nada más En las dos cuerdas De abajo Entrás de 3 Y luego mueve el dedo Atrás de 4 Y luego ahí 4 Resbala los dedos A 5 Atrás de 5 Y luego por último Riva abajo Ahí en trase 5 Riva abajo Con la poa Así mira Trase 3 Trase 4 Y luego resbala Los dedos Así En total Y es todo amigos Os vemos